Yo siempre les he dicho, se vale disentir, si no les gusta, si ustedes piensan que no es, adelante, pero por qué insultar. Ahora, si de verdad es un imitador, ¿por qué tanta rabia contra un imitador? José José, después ya mermado en cuestión musical y ya de repente empiezan a narrar, ahora que están tan de moda, las series de la vida biográfica de un artista y sale a la luz un chico, Manuel José, que le da vida en una de estas teleseries donde narran la biografía de un cantante tan famoso, en este caso de José. Y Manuel José pone la voz y pone hasta la actuación porque no es un actor y sale a la luz y a conocerse por mucha más gente. ¿Y cómo Manuel José de repente influye en la vida de Francisco Lembo? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo hay esa aproximación por el gusto de la música de Manuel José? Pues empiezas a escucharlo como todos en ese programa de Yo soy José José, pero realmente pues lo escuchas en el celular y dices, bueno, pues es un imitador más, ¿no? Entonces, este, hasta hace un año, cuando muere José, él se presentó en un lugar que se llama Foro 1869 en la Ciudad de México. Pues yo pasé por ahí y vi que se iba a presentar y dije, ah, pues voy a venir a escucharlo porque mi hija, pues, yo no sabía que mi hija de 15 años era seguidora de, le gustaba José y le gustaba Manuel. Bueno, ella tiene gustos muy raros en la música, pero yo nunca le influí ni la obligué y entonces dije, la voy a traer, pero la tenemos que disfrazar de adulto para meterla, ¿no? Bueno, pero yo pensé que iba a ser una noche normal, dije, bueno, pues vamos a ver a un imitador como hay miles imitadores de José José, muchos se parecen a él, muchos cantan muy bien. Entonces yo dije, bueno, pues de eso se va a tratar, ¿no? Yo ya sabía más o menos, pero no lo había escuchado en vivo. Cuando sale al escenario y la primera canción que canta, que ahí la tengo en mi canal grabado, que se llama La nave del olvido, cuando avienta el primer, espera, así como que nos dio un toque eléctrico, así se me enchina la piel, ¿no? Es José José, esa garganta no es imitada, esa garganta, y lo he sostenido en mi canal, es clonada. Porque, no te voy a decir que soy el gran experto, soy muy mal cantante, pero si algo tengo bien es esto. Y ya he oído las canciones de José José mil veces, mil veces, ya me la sé de memoria. Y cuando lo escuché a él, dije, nunca había escuchado a nadie con ese timbre de voz, idéntico, los quiebres, las notas, pero aparte el carisma que tiene el señor cuando sale al escenario, tú sientes que es imitador. Entonces heredó, el talento heredó la garganta y la sencillez. Entonces no hay duda. Y Francisco, vienen ataques a él, constantes, vemos una lluvia de bombardeos, demandas, malas opiniones de la prensa, que lejos de reconocer el talento, porque sabemos en la plática estamos hablando de un chico talentoso, de que debería recibir el apoyo de todos y de más los medios de comunicación, de que tiene un talento enorme, y lejos de eso vemos todo lo contrario, vemos un ataque constante. Y cómo legalmente Francisco Lembo, que sabe de leyes, es de veras cierto que de repente pueda traer problemas por estar cantando canciones de José José, y muchos dicen que se cuelga del nombre de José José. Si es su hijo o no, bueno, eso ya puede quedar un poco aparte, porque pues en las leyes el decir que es hijo o no, pues las pruebas de sanguíneas, ADN, pero pues ya no está José José. ¿Qué pasa de repente con tantas demandas? ¿Todas van a proceder o no proceden? ¿Qué pasa con todo ese litigio que le están queriendo montar todo el tiempo a Manuel José? Sí, no, bueno, esto no pasa nada. Es parte de un show y de la envidia, de un sentimiento muy primitivo. No recuerdo a ningún artista en la historia de México. Digo, tenemos a Camilo Sexto, tenemos a Rocío Durcal, tenemos a Roberto Carlos, todos ellos eran extranjeros, y nunca nadie les dijo nada, ¿verdad? No les dijo el brasileño, ¿no? El español. Yo sé que no tiene nada de malo decir el colombiano, pero si tú sabes el nombre de una persona, es de mal gusto decirle colombiano. Y ahorita ya no, ya no es el usurpador, ya no es, ahorita ya es Manuel José, porque hasta incluso hasta fingen que no saben pronunciar, Franier, ¿no? Franier. Eso de dónde viene, pues de intereses creados, ¿no? Ahí se maneja mucho dinero, y pues él tuvo una coyuntura donde pues se le vinieron encima, se le vinieron encima pues algunas televisoras poderosas de las del viejo modelo, que se niegan o se resisten a que ahora ya hay una nueva época, la gente ya selecciona canales como el tuyo, como el mío, ya seleccionan contenidos, y ellos se resisten a que esto cambie. Entonces, ellos son los que están en contra de todo esto porque Manuel José representa el cambio, lo nuevo. Entonces, no sé por qué, pero bueno, los seguidores, con lo que hemos hecho, estamos revirtiendo todo eso. Ahora ya vemos que los que lo llamaban y lo insultaban, ya lo invitan a su programa, y ya cuando se lo sientan ahí enfrente ya no saben qué decir, ¿no? Entonces, pues él solito lo ha hecho con su talento, pero pues siempre seguirá habiendo retractores, en nuestros canales se mete mucha gente que nos insulta muy feo. Yo siempre les he dicho, se vale disentir, si no les gusta, si ustedes piensan que no es, adelante, pero ¿por qué insultar? Ahora, si de verdad es un imitador, ¿por qué tanta rabia contra un imitador? Ahora, ¿puede cantar las canciones? Sí, porque las canciones no eran de José, las canciones tienen sus autores, y cada que él canta se le pagan las regalías a los autores, los autores felices, los que tendrían que prohibirse serían los autores. Entonces, él no tiene ningún problema, porque además nunca ha dicho, él es el primero que dice, ya no me toquen el tema. Y él nunca se ha hecho pasar ni por José, ni nada, simplemente es Manuel José y se acabó. Y si lo van a meter a la cárcel por llamarse Manuel José, pues tienen que meter a 10 mil mexicanos que se llaman así, y nos tienen que meter a otros que cantamos la música de José, y a los que nos gusta también, entonces es una locura. Esto no es cierto. La gente, yo veo personas de edad en mi canal muy preocupadas, porque dicen que lo van a deportar tranquilos. No va a pasar nada. Él tiene muy buenos abogados, y él sabe bien cómo conducirse. Es muy discreto. A diferencia de otras personas que todo lo cacarean y todo, pero es nada más espantar con el petate del muerto. Él cada vez que viene a México es muy bien recibido, y nunca le ha pasado ni le pasará nada, porque lo queremos mucho los mexicanos. Así es, y Manuel José, sabemos por lo que hemos ya asistido a un concierto, a un show en vivo, que tiene una calidad por encima de todo lo criticable que sea, por la figura que es, pero la calidad impone, y eso yo pienso es un sentido común, que todos los que estamos en los medios debemos de empezar por ahí, admirando el talento de alguien que está puliéndolo día con día. Francisco Lembo lo vio hace, ¿cuántos años en aquel lugar con su hija? Tiene un año. Hace un año, y recién lo acabo de ver. Lo acabo de ver ahorita, venimos de por allá, y por allá coincidimos, y sí o no estoy de acuerdo con usted, Francisco, pero es la calidad la que impone, y la que tapa bocas, ¿cierto? Sí, él ya ahorita ni necesita, yo así lo he sostenido, ni necesita, es más, ahorita ya le pesaría ese parentesco, porque con el único que él quería emparentar era con José. Entonces ya, ahorita que debe emparentar con lo que quedó, mejor no, mejor que le siga, porque él ya se ganó un lugar con su talento, no con su genética, ni con estudios, eso ya pasó a segundo plano, ahorita ya él es por su talento, y es lo que nosotros le seguimos. No nos interesa si es o no es, ya todos sabemos la verdad, pero lo que nos interesa es su talento. Así es, amigos, volviéramos a estar horas y horas platicando aquí con nuestro querido Francisco Lembo, pero lo vamos a comprometer para que nos dé otra entrevista en otro tiempo y en otro momento. Gracias, Beto, muchísimas gracias. Pues los invito a que estén por ahí en mi canal, Doctor Francisco Lembo, y ahí hay muchas historias y hemos recorrido Clavería, hemos hecho muchos análisis musicales, y bueno, pues mi opinión, espero que les guste, recorremos muchos lugares del país, en un programa que se llama La Ruta de José José, y que rememora los lugares que él visitó, conoció y las historias, ¿no? Y pues muchas gracias a ti y a Betty por esta invitación y por ser siempre tan lindos y tan imparciales, porque aquí no se trata de hacer este grupo y el otro y hacer tribus y estarnos peleando, todos tenemos un mismo fin, tenemos que ser objetivos nada más y respetar. Nosotros, yo en mi canal, igual que ustedes, respetamos a los de aquí y a los de allá y tratamos de hacer los menos calificativos posibles y a cada quien, y el tiempo pondrá a cada quien en su lugar, como ahorita ya está ocurriendo, ahorita ya estamos viendo que las cosas se están poniendo en su lugar. Así es, así que hacemos una pausa, porque esta plática va para largo, pero vamos a invitar en otra ocasión, como ya lo comprometimos, a Francisco Lembo para que regrese y nos comparta, porque yo sé que lo de Manuel José con las demandas y esto es tela, tela y tela para seguir cortando y armando chambritas y cortes, porque aquí va a haber mucho, mucho todavía por delante, porque sabemos que esto va a continuar y quién mejor que Francisco Lembo para que nos esté comentando todo lo que ve cercano a lo que son tantas cosas legales por las que a cada rato le andan poniendo al porno de Manuel José, pero bueno, nos vamos y regresamos después en otra ocasión con más, agradecer antes que se me olvide a toda la gente que hace comentarios y que nos deja por ahí sus likes, gracias a todos les damos el tiempo de contestar, pero hay veces que son tantos, que bueno, los ojitos ya los tenemos chinitos de tantas letritas, pero muchas gracias a todos los fans de La Nota Epicosa y le mandamos el saludo a la Betty, porque pues hoy no pudo estar, pero para que se mejore y pronto también aquí nos acompañe y hagamos entrevistas juntos como siempre disfrutamos, así que gracias, Francisco Lembo. Muchas gracias, Beto, y saludos a Betty y a todos ustedes, gracias, que Dios los bendiga, gracias por escucharnos. Nos vamos, regresamos con mucho más. Gracias, Beto. Gracias, Beto.